Es el camino de la segunda cuadrilla, es el honor que en esta noche rinde cada uno de ellos a su amadísimo Jesús, en su corazón de cada uno de los hermanos que se unen al corazón traspasado de este amado Jesús. Enseñate gratitud, en esta noche de la presencia de nuestro amado Jesús, la segunda cuadrilla ofrece esta ofrenda floral, expresando de esta manera el profundo amor y estos sentimientos que causa nuestro amado Jesús en cada uno de los integrantes de nuestra gran familia, la segunda cuadrilla. Invitamos al capataz general, nuestro hermano Luis Castillo, que pueda recibir nuestra ofrenda floral en gratitud a nuestro amado Jesús. Invitamos al capataz general, nuestro amado Jesús, la segunda cuadrilla ofrece esta ofrenda floral en gratitud a nuestro amado Jesús. Es la presencia de la Madre, la Madre que acompaña al Hijo, la Madre sufriente, la Madre que nos enseña a caminar en medio de nuestros quebrantos e infortunios. Invitamos al capataz general, nuestro amado Jesús, la Madre, 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 la Madre. Invitamos al capataz general, nuestro amado Jesús, la Madre, la Madre, la Madre, la Madre, la Madre, la Madre, la Madre. Invitamos al capataz general, nuestro amado Jesús, la Madre, 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 la Madre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.